Hola que tal a todos, soy Richie de México en un nuevo video para el canal Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft chicos Y en el día de hoy les traigo un nuevo addon para su Minecraft Bedrock Y en el día de hoy les traigo el Connected Class chicos Ese addon que ayuda a que nuestro cristal esté conectado Ahora ya actualizado a la 1.18 Así que bueno, si quieres saber la información de este addon Quédate en este video Recuerden que para que les deje el link de descarga directo de este addon Tenemos que llegar a los 80 likes en este video Para que yo les deje el link directo en la caja de comentarios Así que bueno, que esperas, deja tu like y suscríbete a este canal Recuerda también que tengo un canal de Twitch donde transmito en vivo Minecraft y otros juegos Ahí por si gustan, ir a verme Les dejaré el link en la caja de comentarios Recuerden que para que funcione este addon en su mundo de Minecraft Bedrock Deben activar el modo experimental También recuerden que este addon funciona para Minecraft de consola Minecraft de PC y Minecraft de celular Ahora si, vamos con el video Y pues bueno amigos míos, no hace tiempo les había traído ya este addon Pero para las nuevas personas que no conozcan este addon Pues bueno amigos míos, ya se imaginarán de qué es Es el cristal conectado Y algo muy bonito de este addon Es que no solamente con el cristal normal Se puede usar este addon Pues bueno, a diferencia de estos addons Este addon pues también podemos tener cristal conectado de diferentes colores Aquí solamente para poder craftear lo que sería el cristal conectado Pues tiene que ir a una mesa de trabajo Ahorita les voy a enseñar que ahorita no tengo el cristal conectado Miren nomás, aquí está todo normal Pero si nos vamos por acá en la mesa de crafteo Pues vamos a irnos por aquí Vamos a colocar el cristal que queremos que se haga conectado Y ahora se va a llamar glass Que obviamente sería lo mismo que cristal pero en inglés Así que bueno, vamos a utilizarlo todo Y vamos a irnos de nuevo a este lado Pues bueno amigos míos Aquí ya tendríamos lo que sería el cristal conectado Miren nomás, qué bonito se ve O sea, la verdad es que esto me encanta bastante Ya que la verdad se ve demasiado transparente Y no tiene ningún bordecito A comparación de este cristal que tiene estos bordes Pues obviamente quita un poquito lo que sería la vista Aquí miren nomás, a ver Vamos a ver, es que tengo el cristal conectado acá Pero bueno, aquí podemos ver demasiado la diferencia Que todo aquí se ve todo el detalle La verdad es que se ve increíble Así que bueno chicos Siguiente También tenemos lo que sería el cristal conectado de colores Este también lo creo que lo podemos colocar por acá Y aquí tenemos cristal conectado blanco Para poderlo usar Aquí se nos ha cambiado un poquito el color Se cambia un poquito lo que sería la textura del cristal Como si fuera un bloque más pequeño Pero no amigos, así no es Así que bueno, nos vamos a ir a la parte de por acá Vamos a irnos por aquí Y podemos ver que también con el cristal blanco se ve muy bien O sea, obviamente pues tiene lo que sería la textura del color ¿Verdad? Porque pues obviamente pues es de color blanco, de gris Pero pues la verdad es que se ve demasiado bien Aquí tenemos uno negro Ok, muy bien Miren nomás como se ve La verdad es que se ve demasiado cool Y creo yo que también se debería de poder conectar Ojo Aquí muchísimo ojo Que era algo que no había visto en otros addons Y al parecer aquí no se puede conectar con Digamos que con el cristal transparente Con uno de color Así que aquí mucho cuidado Aquí tampoco no se puede ¿Verdad? Sí, no Es diferente chicos Así que bueno chicos Así se hace el cristal conectado Y creo yo Había visto yo que habían agregado paneles también A ver vamos a irnos con los paneles Y creo también que aquí miren Sí, tenemos ya paneles disponibles conectados Y también podemos ver que cambia la textura Al panel normal Al panel conectado Así que bueno Vamos a agarrar aquí el panel este Normal Panel de color blanco Y vamos a ver que tal se ve A ver también vamos a agarrar uno normal Aquí está Ok, este sería el panel normal Ok, aquí así Así Ok, aquí ya Ok, este Ya está conectado este Ok, ¿o este es el conectado? Ok, este es el conectado Y este es el panel de cristal normal Sí, miren Aquí ya podemos notar Que aquí No hay nada De conectado Así que bueno Déjame ver si se puede llegar Hasta por acá A ver si la tiene aquí Que estoy un poquito tontito Ok, ahí está Ahí está la diferencia Amigos míos También se ve La verdad Demasiado increíble Miren nomás Como se ve O sea La verdad es que a mí me encanta Bastante este addon Ya que funciona mucho Para sus decoraciones De Minecraft Bedrock Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Bastante este addon Recuerden que para que les deje El link directo Debemos llegar a los 80 likes A este video Recuerden que tengo redes sociales Por si gustan Ahí a visitarme Y pues nada amigos míos Nos vemos Chao 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 Chao